¡Ey, despacio, despacio, despacio! Un autobús cayó el domingo a un abismo en un remoto camino rural en el norte de Perú. El accidente ocurrió en la madrugada cuando el autobús volcó y rodó a un barranco de más de 50 metros a la altura del kilómetro 35 de la carretera Olmos y Guarmaca, en la región de Piura. El vehículo con más de 50 pasajeros se dirigía desde la ciudad amazónica de Tarapoto, en la región San Martín, a la localidad de Tumbes, en la frontera con Ecuador. Según la policía, al menos una decena de personas murieron en el accidente.